Ofertas de verano en Vianvi Hogar. Sala estilo contemporánea tapizada en chenil importado. A un precio muy calientito, paga sólo $8,999. Sofá, Love City, sillón. Únicamente $8,999. ¡Apresúrate! Las ofertas de verano están a punto de terminar. No dejes pasar esta calurosa promoción de Vianvi Hogar. En las ofertas de verano, ven y celebra el precio en Vianvi Hogar. ¡Gracias!